bueno vamos a hacer una prueba de funcionamiento de este de este kcp marca cuca si entonces el cliente no lo envió porque tenía roto el panel touch y también estaba dañada la pantalla listo estaba mala también la pantalla y el táctil también lo vamos a analizar a 24 voltios entonces ahí ya enciende toca esperar el momento que cargue la aplicación esto y lo vamos a probar acá con él con la aplicación acá pues para que tenga que ver con la con la calibración y todo entonces ahí estaba cargando la aplicación entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar acá por ejemplo probemos aquí le dice ip pues obviamente pues no está estamos a hacer acá ok veamos aquí esta parte que también tenemos que probar eso no esto también fue reemplazado él eso se llama el plástico entonces vamos a mirar acá el display que es el que nos interesa para hacer la calibración que ya la había hecho pero nos vamos a volver a hacer entonces acá con las coordenadas y lo estamos haciendo con el lápiz que con el que viene el equipo listo le damos salvar si estoy aguardó miremos a el brillo el más brillo y el backlight bueno ya lo probamos ok esa parte de todos está funcionando entonces ya en lo que ha venido el equipo ya fue reparado y nos damos cuenta que esas teclas también funcionan que ingresamos acá cierto entonces ya ahí nos damos cuenta y al equipo que he reparado ya para que le conecten con los demás periféricos y todo eso